Muy buenos días a todos nuestros amigos de Construproducto y Constructivo. Mi nombre es César Chima, yo soy el jefe del área técnica de Tigre Perú Tubos y Conexiones. El tema de hoy día que vamos a desarrollar es el tema de Politereno de Alta Densidad. Voy a tratar de ser lo más práctico y lo más breve posible, porque en el Politereno hay mucho por hablar a nivel nacional, hay mucho por desarrollar, hay mucho por hablar, por contar con respecto a las especificaciones técnicas en las bondades de este producto. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle inicio. Contando un poquito de que Tigre Perú es una de las unidades internacionales del grupo Tigre, que tiene más de 76 años en el mercado. Nacimos en la ciudad de Joinville, en Brasil. Tenemos más de 20 plantas, de las cuales 12 están ubicadas en Brasil, perdón, 3 en Brasil y el resto están en Sudamérica. Perú cuenta con la planta más grande de todas las unidades internacionales. Tenemos amplia experiencia en la fabricación de tuberías de Politereno de Alta Densidad. Tigre cuenta con las certificaciones ISO 9001, 14001 y 18001 para todos los que son temas de gestión de calidad, gestión ambiental y gestión de la seguridad. Adicionalmente contamos para tuberías de Politereno, para tuberías clase 10, clase 16, ellos se da pal, al igual que nuestras tuberías para alcantarillado. Ahora vamos a dar inicio a la presentación. El Politereno de Alta Densidad, para mí, es uno de los productos más nobles que existen para el tema de la ingeniería sanitaria. Para todo lo que son sistemas de agua potable y alcantarillado, creo que es el producto de mayor eficiencia en temas de instalación, en temas hidráulicos y en una serie de temas logísticos. Entonces, vamos a hablar un poquito de las características. Hay cuatro características que resaltan con respecto a este material. Primero que nada, el Politereno de Alta Densidad es atóxico. Muchas normativas internacionales dan fe de esto. El propio material no le cambia el sabor, ni el color, ni el olor al agua. Es bastante interesante, es un producto organoléctico. Por eso es que se utiliza mucho en líneas de asesimiento de agua, en redes de distribución, en líneas de conducción, en líneas de aducción también. Otra ventaja que tiene el Politereno con respecto a materiales de concreto, de cemento, de hierro dúctil, es que es más resistente a la aberración. Entonces, el material no se decapa fácilmente a la interperie y eso permite que tenga un excelente desempeño mecánico para las líneas de abastecimiento de agua. Otras propiedades, tiene algunas propiedades eléctricas que no permite que se transmitan corrientes vagabundas. Es por eso que las empresas de telecomunicaciones lo utilizan mucho para el enchaquetado de fibra óptica. Gran parte de la fibra óptica que está enterrada en Lima está enchaquetada con tuberías de Politereno, ¿no? En este caso, nosotros tenemos la ventaja que podemos fabricar ductos, biductos y treductos para todo lo que es el tema de telecomunicaciones. Asimismo, una de las características que ofrece este material es que es altamente resistente a los sismos. El Politereno en alta densidad ha demostrado que tiene ciertas ventajas a través de su módulo de elasticidad, que es muy bajo, y que permite de alguna manera absorber las contracciones y dilataciones del terreno que puedan existir por el movimiento de platas tectónicas. Yo lo que estoy diciendo es que no es que va a soportar un terremoto, por decirlo así, o hay una garantía de soportar un terremoto. Lo que estoy diciendo es que tiene mejor comportamiento que otros materiales termoplásticos como el PVC, o de repente metálico como el hierro dúctil, o otro tipo de materiales. Es un material muy recomendable para todo lo que es el tema de sismos, y creo que ahí tenemos una ventaja competitiva en las zonas del sur del país, donde normalmente se está moviendo la tierra constantemente. Considero yo que las especificaciones técnicas ya deberían ir mirando a todo lo que es el tema de Politereno de alta densidad. Dentro de las características de la resina, podemos observar podemos observar que actualmente en el Perú, para líneas de asesimiento de agua, se consideran dos tipos de materiales. El material P80 o Politereno 80, y el material P100 o Politereno P100. Ya actualmente, las especificaciones técnicas de las empresas de agua potable están muy inclinadas a utilizar material Politereno P100. Tienen ciertas características que lo hacen de alguna manera muy trabajable, ofrecen mayores resistencias. La norma técnica peruana habla de materiales P40, P63, P80 y P100. Sin embargo, ya las especificaciones para líneas de asesimiento de agua se centran en las características del P100. Dentro de las características que podemos mencionar está el tema de la densidad. Es un material que tiene una densidad en rangos de 0.957 a 0.961. Como se podrán dar cuenta, es una densidad menor que 1. Por eso hay que tener cuidado en la instalación de zonas donde la napa freática es alta, porque el tubo va a flotar. La tensión de diseño para poder calcular todo el tema de la resistencia de la tubería a presiones es de 8. El esfuerzo máximo requerido, o el esfuerzo mínimo, perdón, requerido es de 10 megapascales, que genera una tensión de diseño de 8 megapascales. El factor de seguridad para la norma ISO, estamos hablando de un factor de seguridad de 1.25. El contenido de negro de humo, para todo lo que son tuberías de polietileno con material P100, estamos hablando de un rango de entre 2 a 2.5% de justamente todo lo que tiene que ver con el contenido de negro de humo, o el famoso carbón black, que es justamente la sustancia, el componente que le da un mejor comportamiento en zonas sísmicas. Perdón, mejor comportamiento ante los rayos UV. Dentro de las aplicaciones podemos entender o podemos indicar que el polietileno puede utilizarse en redes de aducción, redes de distribución de agua potable y redes de alcantarillado. Esas básicamente son las principales aplicaciones de las cuales vamos a hablar hoy día. También se puede utilizar en emisores submarinos, como ustedes pueden ver la imagen, ¿cierto? En sistemas contra incendios, siempre y cuando el polietileno sea un polietileno listado con certificación UL o FM. En conducción de relaves mineros, la minería utiliza mucho el tubo de polietileno porque la gran parte de sus instalaciones para ver todo lo que es el tema de relaves mineros son tuberías expuestas o tubos expuestos y se requiere un material que pueda soportar la incidencia solar o los rayos UV. Se utiliza actualmente mucho en el enchaquetado de fibra óptica a través de ductos, monoductos, biductos o el enchaquetado directo de la fibra. Es muy aplicable en sistemas de riego. Nosotros somos uno de los principales proveedores del proyecto Agroolmos. Gran parte del polietileno que se ha instalado ahí, nosotros lo hemos fabricado. Y también el polietileno es óptimo para todo el tema de transporte de gas y petróleo. Actualmente Tigre Perú no fabrica tuberías para gas y petróleo, pero ya estamos en un proyecto para ir viendo cómo nos vamos adecuando con nuestra tecnología. Tenemos una planta que es considerada por las entidades prestadoras de servicio de agua potable como la planta más moderna del Perú. Me atrevo a decir que es la planta más moderna de Sudamérica. Podemos realizar pruebas que otros laboratorios no pueden realizar, como por ejemplo las pruebas de mil horas para diámetros de 1200 milímetros, milímetros. Es decir, la norma ISO expone las tuberías de agua a una prueba hidrostática a 80 grados centígrados durante 42 días. Esa creo que es la prueba más exigente para ver el tema del envejecimiento de la tubería, cómo se comporta a lo largo del tiempo. Entonces esas pruebas nosotros las podemos realizar en nuestro laboratorio. Las ventajas que tiene el polietileno con respecto a otros materiales es que tiene bajo peso y fácil manipulación. Tiene un excelente desempeño hidráulico, como todos los termoplásticos. Los coeficientes de rudosidad para los termoplásticos están siempre dentro del mismo rango. Rapidez y instalación y menor número de uniones. Aquí podemos detallar básicamente para diámetros menores a 4 pulgadas o 110 milímetros, como establece la norma ISO 44 y 27, es que podemos fabricar rollos de 50 metros, 100 metros o hasta 500 metros, dependiendo del diámetro y el espesor de la tubería. Entonces imagínense, si vamos a construir una línea de abastecimiento de agua con una tubería, por ejemplo, de, no sé, 110 milímetros en PVC, en 100 metros están entrando un promedio de 17 tubos aproximadamente, ¿no? En cambio, cuando lo hacemos con polietileno, podemos tener un tubo de 110 milímetros, SDR 17, con 100 metros de longitud y, este, solo un rollo nada más. Entonces el avance en obra es mucho más rápido, ahí solamente tienes un punto de empalme para verificar una previa hidráulica, si es necesario, ¿no? Entonces yo creo que el polietileno en temas constructivos tiene ciertas ventajas con respecto al PVC que lo hacen óptimo para nuestras pruebas, para nuestras construcciones. Tiene elevada vida útil, la curva de regresión se calcula para que tenga 50 años de vida útil el polietileno con su módulo de electricidad que corresponde para la temperatura de trabajo de 23 grados centígrados y una exposición de 50 años. Sin embargo, el polietileno de alta densidad ha demostrado que puede superar largamente la vida útil en los termoplásticos, logrando 70 u 80 años, ¿no? Y algunos países donde se han visto tuberías de polietileno que todavía siguen funcionando a pesar del tiempo que está instalado, ¿no? Países como el Reino Unido, por ejemplo, tiene todo su sistema de saneamiento, tanto de agua como alcantarillado, el 100% de tuberías de polietileno, ¿no? Puede instalarse puesta y eso va a depender mucho del grado del carbón blanco o del color de la tubería, lo vamos a ir hablando más adelante. Otra ventaja es que está fabricado por Tigre, Perú, Tubos y Conexiones que contiene en este momento la planta más grande, fabricación de termoplásticos y fabricación de tuberías de polietileno de alta densidad. Actualmente nuestra empresa puede fabricar diámetros desde 20 milímetros hasta 1.200 milímetros, que son los diámetros más grandes que actualmente se pueden fabricar en el Perú, ¿no? Tenemos el laboratorio más moderno del país, no lo digo yo, lo dicen las empresas reguladoras, de todo lo que son temas de brinda en el servicio, por ejemplo, donde agua potable y alcantarillado en la ciudad de Lima y en Perú. Cuando nos hacen visitas de campo a nuestra planta, nuestros principales clientes siempre indican que es la planta más moderna y que tenemos el laboratorio más grande y más moderno del Perú. Entonces eso, de alguna manera, garantiza la calidad de nuestros productos. Especificaciones normativas que de repente mucha gente desconoce, de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Con respecto a la norma de fabricación para tuberías de polietileno, para líneas de abastecimiento de agua, para todo lo que tenga que ver con líneas de abastecimiento de agua con presión, se baja básicamente en la norma de fabricación, la NTP ISO 4427. Esta norma fue publicada en el año 2008 y su última revisión pasó por el año 2018. Los materiales que contemplan la norma son básicamente P40, P63, P80 y P100. En este caso, nosotros fabricamos tuberías en P100 y P80, que es básicamente lo que comercialmente se está moviendo. Como lo indicaba al principio de la presentación, los tipos de materiales en los cuales se especifican normalmente las empresas de agua potable es en resina o en material polietileno P100. Esta norma tiene la especificación para tres colores, el negro, el azul y el negro con rayas azules. En Lima, la empresa de agua potable, en este caso CEAPAL, especifica que las tuberías para abastecimiento de agua, para redes primarias o secundarias, sean en color azul, en color negro básicamente cuando son líneas de impulsión, o tuberías de color negro con rayas azules, sería de repente la especificación para que se pueda hacer en tuberías de impulsión y reconocer que esas líneas de impulsión de agua potable o abastecimiento de agua. La temperatura de servicio a la cual ha sido diseñada la tubería es para temperaturas de 23 grados centígrados. Sin embargo, el polietileno tiene rangos de temperaturas de hasta 60 grados para poder trasladar fluido sin ningún problema. Lo que hay que hacer es hacer un análisis básicamente de la resistencia y cómo le afecta la temperatura al módulo de elasticidad y con ello la tensión de diseño de la tubería. Y con eso podemos determinar realmente cuántos años puede trabajar a diferentes temperaturas. La norma también indica los tipos de empalme para este tipo de tubería. Son tres tipos de empalme, son la termofusión, la electrofusión y las uniones mecánicas, como ustedes pueden ver. En la imagen izquierda e inferior podemos observar que tenemos una tubería que ha sido, o un tubo que se está conformando en una conexión a través de termofusión. La máquina del centro es básicamente para todo lo que es electrofusión y una conexión mecánica que por lo general se utiliza básicamente para sistemas de riego, ¿no? Está cotada básicamente para sistemas de riego. Las empresas de agua potable no usan este sistema mecanizado, salvo para algún tipo de reparación puntual. Pero para líneas nuevas todo lo hace con termofusión o electrofusión, ¿no? Con respecto a las dimensiones, la norma es clara. La norma contempla diámetros hasta 2.000 milímetros. Sin embargo, en el Perú, el diámetro máximo de fabricación lo tenemos nosotros, con un diámetro de hasta 1.200. Las presiones nominales que se manejan en esta norma van desde presión nominal 4 hasta presión nominal 25. El SDR, del cual vamos a hablar de repente más adelante en otras presentaciones que básicamente para el tema del diseño de la tubería, van en rangos desde SDR 6 hasta SDR 41 y es inversamente proporcional a las presiones nominales, por eso es que se coloca en este caso de mayor a menor, ¿no? Para temas de alcantarillado, la gente desconoce mucho esta norma. En muchas ciudades que no están en Lima, o sea, en provincia, normalmente especifican tubos de alcantarillado color negro con una normativa de agua. Sin embargo, existe una normativa para temas de alcantarillado y en este caso es la NTP ISO 8772, esta NTP ISO 8772 fue promulgada en el año 2009, la última revisión ha sido el año pasado. Esta es la normativa con la que normalmente debemos trabajar todo el tema de lo que es temas de especificación técnica para todo lo que es redes de alcantarillado. El material es de polietileno de alta densidad, la especificación para el material básicamente es en P100, ¿no? Y la temperatura de servicio es básicamente de 23 grados centígrados, ¿sí? Los tipos de empalme también están acotados en la norma y se indican básicamente para sistemas de empalme por termofusión o electrofusión. Eso es básicamente con lo que se trabaja, ¿no? Con respecto a los diámetros, la norma, nuevamente vuelvo y repito, tiene un rango hasta 2.000 milímetros. En el Perú solamente se fabrican hasta 1.200. Nosotros fabricamos este diámetro máximo que es lo que se fabrica en Perú. Diámetros superiores normalmente se importan de Europa, aunque actualmente en Sudamérica ya existe un productor con diámetros mayores que llega a 1.600 aproximadamente. Tenemos espesores de pared para las diferentes clasificaciones. Aquí no clasificamos por presiones, sino por rigidez anular. Cuando hablamos de polietileno para alcantarillado, tenemos las clasificaciones SDR o SN2, ¿sí? Que significa 2 kilonewton por metro cuadrado. El SDR26 o SN4, que es 4 kilonewton por metro cuadrado. Y el SDR21 o SN8, que en este caso es 8 kilonewton por metro cuadrado. Ocurre que muchos proyectistas, muchos constructores, siempre nos están consultando con respecto a la profundidad de enterramiento de la tubería. Entonces normalmente agarran los manuales de las empresas prestadoras de servicios de agua potable e indican que para un SN2 debe ser una altura de profundidad de 3 metros para el SN4 hasta 5 y el SN8 hasta 7. Pero realmente esos son valores muy referenciales, ¿no? Lo que se debe hacer realmente es hacer un análisis de cargas vivas y cargas muertas y de la carga sin caso de agua. Napa flateca alta o agua subterránea y calcular el peso en kilonewton por metro cuadrado, ¿sí? Entonces este peso de la suma de las cargas, tanto vivas como muertas, no deben superar la rigidez de la tubería. Ahora, esta carga de terreno está en función, primero, del material del terreno, de la densidad del terreno, la granometría del terreno. Adicionalmente también lo afecta la forma de la zanja. Entonces hay que hacer un buen análisis de estudio de celos y un buen análisis del tipo de zanja con la que se va a trabajar para el líneas de alcantarillado para poder determinar la verdadera profundidad de enterramiento de una tubería. Entonces, no es agarrar solamente una tabla e indicar, mira, ¿sabes qué? Esta tubería va hasta 3, esta hasta 5, esta hasta 7. No. Lo que tenemos que hacer los proyectistas, los ingenieros que nos encargamos de ver todo este tema del diseño del proyecto es evaluar cuál es la densidad del terreno, evaluar cuál es la carga viva y la carga muerta, cuál es el tránsito que va a tener, si va a tener tránsito alto, va a tener tránsito lento, si van a haber camiones, si no van a haber camiones, si va a haber tractos. Todo eso se debe evaluar para poder determinar la profundidad de enterramiento, ¿no? No es tan fácil como agarrar una tablita e indicar una profundidad y ya. Entonces, es un tema también bastante interesante que se puede desarrollar, bastante largo y extenso de poder trabajar. Algunos criterios constructivos que se deben tener en cuenta y que normalmente las empresas o los proyectistas siempre nos consultan, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener claro qué es lo que realmente necesitamos como datos. Por ejemplo, muchas proyectistas a nosotros siempre nos consultan con respecto al ángulo de deflexión o el ángulo que podemos inclinar en una tubería de polietileno. Y en este caso, no sé si tengo una imagen aquí, déjenme revisar. Este, por ejemplo, aquí en esa tubería de polietileno de alta densidad, en realidad no estamos calculando un ángulo, estamos calculando en realidad un radio de curvatura, ¿no? Como ustedes pueden ver, el polietileno de alta densidad es una tubería muy flexible por su bajo módulo de elasticidad y esto en realidad no te permite calcular un ángulo, sino la especificación correcta debería ser calcular un radio de curvatura. Ahora, ¿para qué nos sirve calcular un radio de curvatura? Nos sirve justamente para evitar el uso de conexiones, para evitar el uso de conexiones de 90 grados, 45 grados, de 22 grados o de 11.5 grados que normalmente las mandamos a conformar o las mandamos a preparar con el mismo tubo, ¿no? a través de un proceso de termofusión. Entonces, lo que debe tener en claro el proyectista es que el propio material por sus características, por su bajo módulo de elasticidad permite generar algunas curvas. Entonces, pero para poder desarrollar eso tenemos que tener claro cómo se comporta el material y cómo puede afectarlo a la temperatura. Lo primero que tenemos que tener claro es cómo se calcula el SDR de una tubería. El SDR de una tubería se calcula como el diámetro exterior entre el espesor de la tubería. Ese SDR te va a permitir calcular cuál es la presión nominal de una tubería y cuál es el grado de rigidez que pueda tener ya calculando el espesor. Entonces, es importante tener esos datos para recién poder hacer el cálculo hacia tabla. Es un cálculo bastante engorroso, sin embargo, aquí nosotros hemos tratado de resumir en una tabla de mucha bibliografía que hemos encontrado. Esta tabla pertenece al manual de tabulaciones de polietileno y polipropileno del año 2007 del ingeniero Daniel Leto. Esta tabla indica, por ejemplo, que existen dos tipos de radios, un radio provisorio y un radio permanente. Por ejemplo, el radio provisorio para cuando más o menos vas a profundizar una tubería en algún tipo de zanja. Por ejemplo, cuando utilizamos el método de cracking, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el ángulo o el radio para que pueda entrar a la zanja la tubería sin que la tubería tenga un exceso de fatiga? Entonces, es importante poder determinar este tipo de radio. Y el radio permanente, por ejemplo, cuando la topografía te permite o el camino te permite poder hacer un giro con la misma tubería para evitar cualquier tipo de conexión, cualquier tipo de conexión en motor grado que encarezca el proyecto. Entonces, el parámetro principal aquí en este caso es determinar el SDR. ¿Cómo se determina el SDR? Por tablas y se calcula entre el diámetro exterior y el espesor, ¿no? Entonces, así es como uno debe calcular el SDR de tubería. Con este SDR nosotros entramos directamente a la tabla. En esta tabla, por ejemplo, si tenemos un SDR, el radio mínimo permanente o el brazo que tú vas a generar, ¿correcto? Obedece a un factor de 50 por el diámetro exterior. Y el provisorio, en este caso, es de 35 por el diámetro exterior. Y así, puedes observar que para SDR es entre 26 y 32 para el permanente, el mínimo es 40 veces el diámetro y 30 veces el diámetro provisorio, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser permanente? Cuando lo dejamos dentro de la zanja. ¿Cuándo va a ser provisorio? Cuando necesitamos que la tubería se mueva hacia una zanja, ¿no? O cuando necesitamos que esa tubería de repente funcione un tiempo en un lado y de repente mover la tubería hacia otro lado. Entonces, esta bibliografía está bastante explicada, bastante desarrollada en el dato que estoy dando abajo, que es la fuente donde obtuvimos esta información. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos una tubería de polietileno material P100, ¿sí? La presión nominal del tubo es 6 bares y para este tipo de material con este tipo de presión, nosotros tenemos varios datos. Diámetro exterior. Luego continúa el espesor del tubo, ¿correcto? Y el diámetro interno. Lo que normalmente se busca o lo que hacen mucha gente o muchos calculistas es utilizar el diámetro medio, que es justamente el promedio entre el diámetro exterior y el diámetro interior, ¿no? En este caso vamos a utilizar solamente el diámetro exterior para un tema de facilidad de cálculos y tenemos el espesor, ¿no? El espesor normativo de la tubería. Entonces, con este diámetro y este espesor, el SDR es un SDR 26. Con eso nosotros podemos definir en la tabla que para rangos de SDR 26 a 32, el radio mínimo permanente es de 40 veces el diámetro y el diámetro mínimo provisorio es de 20 veces el diámetro. Entonces, con eso nosotros vamos a calcular cómo funciona este tema del cálculo del radio. Entonces, basemos a la página siguiente, por ejemplo, ¿no? Según los cálculos obtenidos, tiene que el radio mínimo permanente es de 48 metros. O sea, este brazo que está aquí, ¿sí? Desde el proyecto en los planos ya puede ser dibujado y calculado para ver si la curva, si la topografía te va a permitir poder hacer esta curva y evitar utilizar cualquier tipo de conexión termoformada o cualquier tipo de conexión inyectada, ¿no? Que te permite curvas espaciadas de 11.5, 22, 45, 90, que son las más comunes, ¿correcto? Pero en el caso del radio mínimo provisorio la tubería te acepta un brazo de 36 metros. El brazo está aquí de 36 metros y el brazo también está aquí. Y esto es justamente para que la tubería pueda generar este radio de curvatura y no se fatigue. Con eso lo que estamos generando es que la tubería durante el proceso de manipulación de una instalación en procedimientos de cracking para todo lo que es el mantenimiento de redes de alcantarillado no se fatigue ni pierda resistencia durante la manipulación de la instalación de la tubería. Entonces, con este tipo de cálculos, por ejemplo, acá podemos ver algunas imágenes, ¿sí? Correcto, de lo que es la instalación por cracking de la tubería. Lo primero que se hace aquí, por ejemplo, es armar una pequeña zanja antes del ingreso hacia el buzón, ¿sí? Se pica el buzón para que pueda entrar a la tubería. Lo que se hace es preparar la bala, ¿sí? Que va adherida al tubo de politereno de alta densidad, ¿correcto? Entonces, lo que se busca aquí es asegurarlo. Esta bala, obviamente, está conectada al cordón que viene desde el otro buzón, ¿sí? Con el que se hace el mantenimiento y acá, por ejemplo, vamos a ver un video de cómo va a ir hablando de la boca del tubo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Este video para que te dé un radio de curvatura específico. Miren, acá, por ejemplo, se está viendo que se achata la tubería, ¿no? Entonces, esto puede generar que le quitemos resistencia al material. Entonces, si tenemos un buen cálculo de las longitudes de los radios mínimos, los radios mínimos provisorios o los radios mínimos permanentes, lo que hacemos es evitar que la tubería se fatigue y que siempre alcance la resistencia que se indica en los manuales o en los cálculos de diseño. Entonces, ahí tenemos una, de alguna manera, una ventaja competitiva de poder hacer este tipo de cálculos justamente para evitar que la tubería sea expuesta a esfuerzos mayores y mantenga siempre las resistencias teóricas o las resistencias de cálculos provenientes de cada material. El tema de los espaciamientos entre los soportes, ¿no? Muchas empresas que están ligadas al tema de la ingeniería en minas, la consulta siempre es, ¿cuál es la distancia que se deben colocar los apoyos o los soportes para evitar una deflexión en la tubería? Y entonces, inmediatamente yo contesto, ¿cuál es la deflexión o la flecha que tú quieres ver? ¿En qué porcentaje quieres ver que se te defleca la tubería? Por ejemplo, si ustedes pueden observar esta imagen, los tubos aquí tienen una deflexión, ¿no? O una flecha bastante pronunciada. Lo que se busca con este cálculo es generar que a la percepción de la vista, esta deflexión no se note, ¿no? Entonces, para eso hay varios criterios de diseño. ¿Cómo parte el criterio de diseño justamente para poder calcular ese tirante o esa flecha que se genera justamente por el tema de los apoyos y que está influenciada básicamente por el agua que carga la tubería y por el peso propio de la tubería? ¿Correcto? Entonces, lo primero que hay que calcular es la carga que debe estar distribuida, que está distribuida obviamente por el peso del tubo y por el agua que va dentro de la tubería. Esa carga la suma, ¿cierto? Y esa carga que está generando una tensión de tracción en los puntos extremos de los tubos. Entonces, lo que ocurre acá es que se analiza la tubería como si fuera una barra, como si fuera una barra, y lo que se hace primero que nada es la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a cero, la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a cero, ¿sí? Entonces, teniendo ahí las ecuaciones para el cálculo de las reacciones que se generan por los apoyos, inmediatamente hay que calcular el momento o la ecuación de momento de la tubería, y con esos patrones podemos obtener la ecuación de momento, ¿no? Y con una doble integral podemos llegar justamente a la ecuación de las fuerzas, ¿sí? El diagrama de fuerzas y al valor, ¿sí? Que se va a buscar, que es justamente esta flecha, ¿no? Como podemos ver, esta flecha, después de haber hecho todo el cálculo de las sumatorias de resistencias en ambos puntos, en X y en Y, y la generación de momentos en el punto de allá, en cualquiera de los puntos, igual a cero, vamos a llegar que la deflexión, o perdón, la flecha de esta tubería, ¿sí? La vamos a determinar con esta ecuación. A esto vamos a llegar. Que está, depende del peso del tubo, o sea, el peso del tubo más el peso del agua, ¿sí? Depende de la longitud a la que tú coloques los apoyos, elevado a la cuarto, y este factor que indica 6 pi por el módulo de elasticidad. Para mí hubiese sido muy fácil acotar esta fórmula y colocar, ¿no? El módulo de elasticidad de 23 grados centígrados es tanto, por lo tanto aquí tendríamos un factor y reduciríamos el tamaño de la fórmula. Pero la idea no es reducir y acotar, sino la idea es explicar que esta fórmula sirve para cualquier termoplástico, para el PVC, para el polipropileno, para el polipropileno, incluso sirve para otros tipos de materiales de tubería. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que este módulo de elasticidad está afectado por la temperatura. Entonces, cuando aumenta la temperatura, el módulo de elasticidad varía. Entonces, para hacer este cálculo es recomendable siempre ver las curvas de regresión, para justamente calcular el valor del módulo de elasticidad a cierta temperatura. Si es agua potable al medio ambiente, se considera el módulo de elasticidad a 23 grados centígrados. Pero si, por ejemplo, es un fluido que va a 40 grados centígrados, hay que considerar el módulo de elasticidad a esa temperatura para que nos pueda dar exactamente cuál es el valor de la flecha o la defección de la tubería. Entonces, ¿qué parámetros debemos utilizar y que son los más recomendables, según el ingeniero Danieletto, en su manual de tabulaciones del libro de polipropileno y polipropileno? Es tener que la relación entre la flecha y la longitud, ¿sí? Debe ser entre 0.33% y 0.5%. Esto da como resultado flechas apenas visibles a simple vista, casi imperceptibles, ¿no? Acá se puede notar, por ejemplo, que casi la flecha no se nota. Entonces, el proyecto debe haber contemplado un buen análisis estructural de la tubería para evitar ese tipo de flechas cuando la tubería va expuesta. Entonces, consideramos que este valor debe estar entre 0.33% y 0.5%. Entonces, esta L que está aquí pasa aquí a dividir y todo este factor se evalúa y podemos calcular el L o la longitud a la cual van a estar expuestas los apoyos, ¿correcto? Muchos calculistas lo que hacen es ponerse en el centro, ¿no? Entre 0.33 y 0.5 lo ponemos en 0.41, 0.40. Eso va a depender del criterio con el que ustedes quieran ver. O, de repente, ¿cuánto es lo mínimo que tú quieres buscar que no se note? Entonces, con eso, nosotros, ustedes pueden determinar cuál es la longitud. Es la manera correcta como se hace el cálculo, no solamente para polietileno, sino para otros materiales. Entonces, la idea es justamente generar que tengamos buenos cálculos con respecto a esto, ¿no? Y podamos trabajar sin ningún problema. Con respecto a los temas de acople, vamos a mencionar algunos sistemas. Solamente los vamos a mencionar, no vamos a entrar mucho en esto, porque esto también es un tema bastante amplio. Entonces, porque tenemos el tiempo corto y para poder atender las preguntas, vamos a mencionarlo. Tenemos diferentes tipos de acople para polietileno. Podemos trabajar con soldador a tope, con electrofusión, con juntas mecánicas y juntas bridadas. Esos son básicamente los sistemas de acople que se pueden permitir en un sistema de polietileno de alta densidad, ¿no? Para abastecimiento de agua potable, incluso para redes de alcantarillado. Ustedes pueden observar, por ejemplo, la soldadora a tope. Aquí, por ejemplo, se está conformando una conexión para generar un codo de 90 o un codo de 45. Las soldadoras a tope normalmente son recomendadas para espesores mayores a 3 en diámetros superiores a 75 milímetros. La temperatura del equipo termofusionador debe estar a 210 grados centígrados, que es lo que más se recomienda y siempre debe estar verificando que esté calibrado justamente esa temperatura, ¿no? Para temas de electrofusión, existen muchos mecanismos o muchas marcas que venden conexiones de electrofusión. Nosotros también tenemos un proveedor con el cual nosotros trabajamos directamente y lo podemos suministrar. En la electrofusión se emplea para unir accesorios específicos, ¿no? Llamados electrosoldables. Esto es una técnica basada en pasar corriente o pasar electricidad a través de la conexión, ¿correcto? Esta, vamos a ver aquí, no. Esto lo que hace es, la conexión tiene dentro una resistencia que hace que se mantenga mayor temperatura, o sea, que aumente la temperatura a 280 grados, entre 280 y 270, y que el material se fusione. Entonces, en la zona donde está fusionada la conexión, si ustedes se dan cuenta, se está generando un doble espesor de pared, ¿no? Un espesor mayor de pared, asegurando que en esta zona del empalme haya una mayor resistencia a presiones, ¿no? En las zonas aledañas se tienen temperaturas de 120 grados, menores a 120 grados centígrados, ¿no? Las conexiones de electrofusión permiten unir tubos entre sí de diferentes tipos de densidades o diferentes tipos de resina, ¿correcto? Y distintos espesores, ¿no? Eso es lo que permite. Normalmente, entre P100 y P100, la recomendación siempre va a ser si, o sea, esta conexión puede unir tubos de material polinol P80 o tubos de material P100. No se recomienda aquí mezclarlos, ¿sí? Porque cuando, porque son dos materiales diferentes. Pero sí se puede tener SDRs diferentes, o sea, espesores diferentes, ¿no? Normalmente cuando es un mismo material, en la termofusión los espesores deben ser los mismos. En este sistema los espesores deben ser los mismos para evitar que un espesor fale al otro. Y aquí puede ser cualquier tipo de espesor porque la unión está sobre la parte diametral o la parte externa de la tubería, ¿no? Otro tipo de sistemas de acople son las juntas de compresión. Este sistema de acoples y de juntas es básicamente para todo lo que tiene que ver sistemas de riego. No se utiliza mucho en sistemas de abastecimiento de agua para ciudades, más en sistemas de agro, de riego. Y son juntas mecánicas. También se pueden utilizar en líneas de abastecimiento cuando se hacen algún tipo de regla. Para eso sí está permitido, para eso sí hay uso de costumbre. Sin embargo, para líneas nuevas no. Para líneas nuevas normalmente se especifica termofusión o electrofusión. Es lo que en realidad, con lo que en realidad se trabaja, ¿no? Entonces, ahí, para que lo tengan en cuenta, lo tengan presente. También se tienen juntas mecánicas, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos observar algunas juntas mecánicas cuando las tuberías de Policina llegan a un gran reservorio, ¿sí? A un reservorio de agua. Entonces, pueden observar que se pueden utilizar juntas mecánicas para todo el tema del abastecimiento o las líneas de purga del reservorio, como se pueden observar aquí. Otra junta también bastante interesante es el tema de bridas. Como ustedes pueden observar, las bridas aquí, lo que están haciendo es poder hacer la unión de válvulas, sistemas de compuertas, sistemas de control, cámaras de bombeo, medidores de presión, sistemas de purga, sistemas de aire. Entonces, este tipo de sistemas abridados lo que permite es que la tubería o el tubo de polipileno pueda tener una transición sin ningún tipo de problema. Eso, de alguna manera, va garantizando que podamos trabajar. Tenemos el sistema abridado, ustedes pueden ver un crash adapter aquí en esta parte, ¿sí? Con su sistema de brida, que lo que se hace es termofusionar al tubo, justamente para que este tubo pueda entrar sin ningún problema a cualquier conexión de válvulas, de bridas, de reservorios. Eso facilita mucho la instalación, ¿no? Trae dos conexiones que particularmente siempre me gustan recomendar y que ha traído muchos dolores de cabeza en el momento de la instalación. Entonces, vamos a indicar que estas conexiones nunca te deben faltar en tu proyecto, ¿no? Estas siempre deben estar, estas siempre se deben considerar, estas no se te pueden escapar en el tema de la especificación. Y es justamente una toma en carga, ¿no? Normalmente, ¿qué hacen? Se olvidan de especificar la toma en carga por el electrofusión y colocan tomas en carga de PVC o polipileno. Como son materiales diferentes, es muy complicado que haya adherencia o que se puedan soldar o pegar. Entonces, lo que utilizan son anillos. Pero como no es el mismo material, yo personalmente no lo recomiendo. Personalmente creo que debemos utilizar tomas en carga. Acá están viendo la toma en carga, por ejemplo, ¿no? Esta toma en carga, tú la puedes, ¿cómo funciona esto? Este tipo de habilitaciones para un punto de conexión domiciliaria, por ejemplo. No necesitas cerrar el servicio de agua. Acá tienes unas abrazaderas y unos sujetadores. Acá ustedes pueden ver los puntos de electrofusión de la, el otro está en la parte posterior, que no se nota en la imagen. Y aquí lo que se hace es colocar, ¿no? El, la electrofusión. Se retrofusiona. Y acá tiene un émbolo. Ese émbolo es bajado, ¿sí? Ese émbolo va cortando la tubería como un corcho. De ahí se retira. Y cuando se va retirando el émbolo, el corcho queda atrapado en la parte interior, ¿sí? De la parte del polipileno. Y el agua fluye de esta manera. ¿Correcto? Entonces, no necesitamos cortar el servicio de agua potable. No necesitamos tener la zanja llena de agua para hacer una nueva instalación. Y inmediatamente podemos conectarnos con una reducción, una unión de electrofusión directamente a la conexión domiciliaria. ¿Esto qué está ocasionando? Primero, que los trabajos sean más limpios. Segundo, que no cortes el fluido de agua en una zona de reparación, una zona donde te quieres hacer una habilitación. Tercero, los sistemas de polipileno de alta densidad para conexiones de electrofusión están garantizando que no haya conexiones clandestinas o se minimicen casi a cero las conexiones clandestinas. Hay registros de algunas empresas prestadoras de agua potable que han colocado proyectos pilotos para verificar cómo funciona este sistema de electrofusión para condiciones domiciliarias y han logrado tener 14 puntos porcentuales de la reducción de agua no facturada. ¿Por qué? Porque en esos tramos es muy complicado. En términos de conexiones domiciliarias por electrofusión o termofusión o para tuberías de termofusión es muy complicado conectarse clandestinamente. Entonces, como no se puede, obviamente va a ir bajando poco a poco el tema de la agua no facturada. Entonces, aquí habría que analizar, pues, el beneficio que nos está dando aunque tengamos conexiones un poco más caras que las de PVC o de polipileno. Otra situación importante y es causa de muchos reclamos porque no se tienen en cuenta es porque no tienen en consideración que la tubería de polipileno de alta densidad es mucho más liso que el PVC. Entonces, al tener una tubería que es mucho más lisa de PVC tenemos que no hay una buena adherencia con respecto al concreto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un reservorio donde se han colocado tuberías de purga para este reservorio y lo que tenemos aquí es que dentro del reservorio se están colocando justamente estos pasamuros para que se adhieran al concreto y al cemento y que no haya filtraciones. Entonces, esto también es, por ejemplo, un modelo de pasamuro que se utiliza mucho en buzones que es un anillo de goma con un sello, este, con una correa de acero inoxidable, ¿no? Que esto fija el pasamuro a la tubería de polipileno de alta densidad y hace que de alguna manera haya una adherencia con el concreto. También hay otro tipo de pasamuros que son conexiones de electrofusión. Estas conexiones normalmente se colocan en los buzones, ¿sí? Y lo que hace aquí es tener una electrofusión sobre la tubería y estas ranuras que ustedes ven permiten la adherencia con el concreto, ¿no? Entonces, eso hace que de alguna manera, este, que de alguna manera, este, no haya ningún tipo de filtraciones con respecto a cuando se hace la descarga de los efluentes de desagüe del cantarellado. Entonces, son dos conexiones que debemos tener en cuenta en todos nuestros proyectos que son los, las famosas, este, tomas en cargas en, ¿sí? Para conexiones domiciliarias y los pasamuros que son importantes que no nos olvidemos en nuestros proyectos. Por ejemplo, no voy a mencionar el proyecto, pero hubo un proyecto donde se utilizaban tuberías de 900 milímetros y se olvidaban colocar los pasamuros. Entonces, cuando hicieron las pruebas de estanquidad, el agua salía por los bordes de la tubería, por la parte externa que da hacia el, hacia los buzones de concreto. Entonces, cuando fuimos a inspeccionar, no tenían pasamuros, tuvieron que reventar el buzón, reconstruir y colocar pasamuros. Luego de que colocaron los pasamuros, este, las pruebas de estanquidad pasaron y el proyecto continuó, pero el proyecto estuvo parado un par de meses porque no se había contemplado en otros proyectos justamente el colocar en la especificación los pasamuros. Entonces, es muy común que nos olvidemos de eso. Y eso permite que, ¿cómo se llama?, hayan problemas en nuestras obras, ¿no? Bueno, ya terminamos la capacitación. ¿Dónde nos pueden contactar? Nos contactan al correo de servicio cliente, contacto.pe, arroba tigre.pe, punto com. Tenemos la página web www.tigre.pe y tenemos nuestro fanpage en Tigre Perú Oficial en Facebook, donde ustedes pueden contactarnos sin ningún tipo de problema, si requieren alguna información técnica, alguna cotización, alguna consulta, con toda confianza. Muchas gracias por la presentación. Bueno, nuevamente mi nombre es César Chima. Ahí están los datos de contacto para cualquier tipo de sustento o información técnica que ustedes requieran. No sé si ya podemos pasar a las preguntas. Si tienen alguna consulta, nos puedan hacer. A ver, voy a revisar. A ver, el señor José Fernández, a través del Facebook, nos pregunta, ¿puedo solicitar el cambio de tubería de polipropileno por polipropileno, teniendo en cuenta que el uso es expuesto al medio ambiente? Sí, sí lo puedes utilizar. Sí lo puedes, sí puedes utilizar el cambio. Ahora, debes tener en cuenta que en polipropileno, también hay un polipropileno que tiene resistencia UV, que es el polipropileno tricapa de la marca Tigre. Entonces, ahí, por ejemplo, tienes un tubo tricapa, que la capa, el polipropileno, en este caso, la capa exterior es de color terracota o marrón, que tiene mejor comportamiento entre los rayos solares. Entonces, tendríamos que evaluar de qué diámetro estamos hablando. Si hablamos de tuberías hasta 2 pulgadas, puedes trabajar sin ningún problema con el polipropileno, ¿no? Pero si tienes diámetros mayores a 2 pulgadas, bueno, si la recomendación sería el polipropileno de alta densidad en color negro, ¿no? Entonces, José, sí, con eso espero haber desarrollado bien tu consulta. Tenemos otra consulta del señor Víctor Arroyo. Ah, pero dice... ¿En qué casos se utilizan una tubería negra y una tubería negra con rayos azules? Mira, muchas empresas prestadoras de servicios de agua potable, para las líneas de impulsión de agua potable, las líneas de impulsión, utilizan justamente la tubería de color negro, ¿ya? Pero ahí, por ejemplo, la recomendación sería, ¿no? Si, por ejemplo, Cedapal está utilizando para líneas de asesintimiento de agua color azul, entonces las líneas de impulsión, yo particularmente las utilizaría en color negro con líneas con franjas azules. Es para poder identificar que esa tubería o ese tubo es una línea para agua. En minería, por ejemplo, los tubos negros se utilizan para relaves mineros, básicamente. Entonces, de repente, si tú quieres tener una tubería expuesta, ¿no? Y poderla identificar y tener claro que no es una línea de relave, sino es una tubería de agua, yo también utilizaría ahí también, por ejemplo, la tubería negra con rayos azules, ¿no? A ver, me pregunta Víctor Arroyo, ¿se pueden usar tuberías de polietileno de alta densidad para distribución de agua caliente y para desagüe? ¿Dónde se vierten aguas a 90, 95 grados, como ocurren en los drenajes de cocina? Mira, si vamos a hablar de desagüe domiciliario a temperaturas de 90, 95 grados, el polietileno, obviamente que sí lo puedes utilizar. El problema es que no existen condiciones domiciliarias, ¿sí? Para diámetros tan pequeños. Y si las hay, que pueden haberlas en el mercado, son extremadamente caras. Entonces, ahí, por ejemplo, la recomendación es utilizar tubos de polipropileno para desagüe. Ya, en este caso, el polipropileno para desagüe viene milimétrico, en el Perú no hay ningún fabricante y lo puedes, normalmente se importa y el tipo de palma es a través de unión flexible, Víctor. Ese es básicamente. Si es domiciliario, te recomiendo que sea polipropileno, unión flexible. Si es industrial, obviamente el polipropileno. Te va a salir con mejores rendimientos, ¿no? Tenemos otra consulta de Joel Maldonado. Dice, buenas tardes, mi consulta es respecto a las tuberías naranjas de PEAT. ¿Es factible colocar esas tuberías generando esas curvas verticales, radio provisorio, en un sistema de desagüe o solo funciona para trabajar provisionalmente diversiones de aguas residuales? Mira, si lo puedes utilizar, calculando en este caso ya no el provisorio, sino el permanente, ¿no? Pues si va a ir la tubería enterrada, sí lo puedes calcular también. Ahora, recuerda que en alcantarillado, o sea, tendría que ser un caso muy complicado porque en alcantarillado, para generar un desvío, se tiene que utilizar buzones. Se tiene que utilizar buzones. Yo personalmente no hago los cambios de dirección en tuberías de polipropileno de alcantarillado con esta radiocurvatura. Lo hago básicamente con buzones. Esa es la recomendación. Bueno, el radio permanente lo podemos utilizar básicamente para la instalación de la tubería o el mantenimiento de tuberías de líneas de alcantarillado para la instalación de las tuberías. A ver, hay otras más. A ver, dice Peterson Flores. Peterson Flores, perdón. Para emisores submarinos, ¿qué tipo de tuberías de emplearse? Mira, los emisores submarinos, en realidad, no deberían trabajar la presión, por lo tanto, deberías utilizar una tubería NTP ISO 8772, ¿no? Ahora, si tienes un emisor submarino que considera líneas de impulsión, en realidad hay un limbo, pues porque tenemos tuberías de agua bajo la norma ISO 4427 y tuberías de alcantarillado del 8772. Sin embargo, algunas empresas prestadoras están haciendo ese híbrido donde especifican que la tubería, bueno, si hay un desagüe o hay una impulsión discreta, lo que se especifica es que la tubería, por ejemplo, sea de color naranja, ¿cierto? Pero que sea evaluada o que tenga rendimientos como una tubería de agua a presión. Entonces, en este caso, no hay una norma específica y lo que tiene que hacer la empresa de agua potable y que administra todo ese servicio de agua potable y alcantarillado que está mandando a construir eso, debe tener una especificación técnica del producto que te especifique justamente ese tema para que no tengas problemas en la elección de la tubería. Eison Herrera Vázquez pregunta, ¿qué certificación tiene la tubería de HDP para agua? Mira, nosotros, como empresa, contamos con las certificaciones ISO 9001, las ISO 14000 para todos los que son sistemas de gestión ambiental y la ISO 18000 para todos los que son sistemas de seguridad. Pero certificación de producto, actualmente contamos con la certificación sella de CEDAPAL, ¿no? Entonces, me puedes escribir al correo de contacto para yo poderte indicar cuáles son los diámetros y cuáles son los espesores o la especificación técnica para tu heredas de polietileno e indicarte cuáles son los que están certificados con sellos CEDAPAL, ¿no? Bueno, hasta ahí creo que hemos absuelto la gran mayoría de preguntas. Sé, Wendy, si tenemos alguna otra pregunta por ahí que nos puedan alcanzar. A ver, Denis Morir Ramírez me pregunta también ¿se está empleando en vez de los pasamuros algunos accesorios denominados elementos de restricción? He visto y he revisado las características de dichos elementos. Sí, también se están utilizando. Son de menor uso en este momento, pero sí están entrando al mercado. Yo creo que ahí podemos tener podemos tener otra alternativa para poder entrar a cualquier sistema de completo. Rodney Niels me dice buenas tardes, agradece la buena exposición, muchas gracias por el comentario. Para el caso de riego por goteo en condiciones de desierto con temperaturas elevadas ¿hay información de liberación de moléculas propias del material? ¿Cómo es el problema? Propias del material. Aquí en Sudamérica muy pocos estudios hay con respecto a eso. La ventaja que tiene el polietileno en alta densidad es que es atóxico. Entonces, en el peor de los casos si hay algún tipo de liberación no te va a contaminar el agua, si te va a generar algún tipo de impurezas o sí. Pero no, el polietileno no desprende, mira, por eso es que el polietileno tú ves tanques elevados, cisternas, justamente por eso, por ese nivel de toxicidad que nos genera y que no desprende material, ¿no? Bueno, parece que no hay más preguntas. No sé si nos ayudan la gente de Construy Producto si tienen alguna pregunta adicional. Vamos a ver, creo que hay un par. Sí, parece que son todas las preguntas. Bueno, primero que nada agradecerle a Constructivo y a la gente de Construy Producto con respecto a la invitación. muy agradecido de poder haber hecho o haber tratado de resumir el polietileno de alta densidad. Es un tema muy largo, muy extenso, he tratado de ser muy puntual y no entrar en tanto detalle del desarrollo de la ingeniería de cada item para evitarnos hacer una exposición tan extensa y tan aburrida. Igual, ahí tienen mis datos, si necesitan una capacitación para sus empresas, una capacitación para sus especificadores, una capacitación para todo lo que tenga que ver con sus clientes y con toda la gente que está relacionada a este mundo de la construcción con toda confianza. Me pueden escribir al correo o conmigo contactarnos a través de Constructivo Perú. Ellos tienen todos nuestros datos, nos pueden derivar y, bueno, gustosos de poderlos apoyar como empresa. Nosotros este tipo de capacitaciones las brindamos gratis, no hacemos ningún cobro. entonces creo que se pueden hacer muchas sinergias con muchas instituciones públicas para el conocimiento de este material. Les agradezco, muchas gracias. Agradezco nuevamente a Constructivo y a Construct Producto por la invitación. Tigre Perú se complace y agradece mucho esta invitación que nos han hecho para poder exponer con respecto a uno de los materiales de cuáles de repente en el Perú se conocen muy poco, ¿no? Y tenemos una buena experiencia además muchos años fabricando el polietileno de alta densidad en Perú y en otras unidades internacionales. Muy agradecido y hasta una próxima oportunidad que nos vuelvan a invitar a Constructivo y a Construct Producto. Muchas gracias.